Hola chicos, muy buenas, bienvenidos al especial 10.000 suscriptores, muchas gracias queridos Darth Vader's, porque esto es un homenaje para todos ustedes, ya que así lo merecen, han hecho crecer el canal y por eso les hago este homenaje, donde voy a ir recordando partes de lo que ha sido esta historia con ustedes, como estas fotos que me mandó Danny98 de Minecraft, un abrazo muy grande para ti, nuestro moderador principal, en una foto de Kiritop, del perrito de Kiritop, bueno vamos a ver toda una serie de historias, esta foto me la mandó Adrián en el TNT Room, aquí haciendo de las suyas, bueno, además aquí con el dragón otro Pritzelart, y bueno, es un placer tener que hacer este especial con las cartas de Maléfica, la carta de Darth Vader, y bueno, pues como nos ponemos guapos, eh, papús, para ir a los eventos, y bueno, pues esta foto la quise adjuntar, juntando el regalame gemas, ya que es parte del canal, gracias a Clash Royale el crecimiento ha sido constante, pero a quien hay que agradecer es a ustedes, que han sido fieles y que han estado ahí. Esta intro nos la hizo Adrián, y bueno, la hemos hecho parte del canal, ahí aparece siempre en los directos, y el gofre, el gofre legendario, el gofre legendario no estándar, y el gofre legendario Dalmata. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de muchos de los momentos especiales que ha habido, y bueno, especiales desde luego para nosotros, espero que para ustedes también lo haya sido, alguno de ellos, no tiene que ser todos, porque bueno, ha sido más de 700 vídeos, muchísimas horas de grabación con ustedes, una foto de, esta lo la hizo Jason, esto nos lo preparó Johan, esta también es un dibujo que nos hizo Johan un día, a ver que tenemos más por ahí, y bueno, pues aquí me tienen a mí, pensando, cómo hacer crecer al canal, y que el canal mejore, un pixel art, un pixel art de Anthony Goh, el ganador del primer sorteo del canal, y aquí tenemos una fotito, que nos mandó, Daniel Garzón nos la mandó, aquí tenemos uno de los sorteos, Daniel Garzón era, uno de los sorteos, de este en concreto lo ganó Alexis, Alexis Salmones, Alex Salmones, el cuarto sorteo, pues aquí lo veis como lo ingresamos, para que vean cómo es cuando se ingresa la tarjeta Google Play, y bueno, pues agradecer a aquellos moderadores fijos, como Dani, Doménica y Adrián, su esfuerzo que han hecho porque crece el canal, a todos aquellos que han ganado el sorteo, como Anthony Goh, Adrián, Alex Salmones, de Burroughs, Mega y Peppa Pig, y a todos aquellos que han participado del moderador diario, y ayudar a que el canal crezca, como aparece aquí en pantalla, la familia Flores, Walter Rivero, Lanza, Bemiliano, Acamito, Josué, Matías, Leiser, Joan, David, Slavon, Alexis, Wolfsing, no me quiero dejar a nadie, porque son todos muy importantes, así que, bueno, todos nombrados, Esteban Marín, Serpúlveda, un montón, con Dark Junior, aquí tenemos un banner, que nos hizo Gera 2000, este caso, les parecerá súper interesante, porque él es de los primeros 300, de los primeros 300 suscriptores, y nos hizo este banner, aquí lo veis, que es lo que es el fondo de pantalla, lo tiene en su canal, su canal es E2K, ya no se llama Gera 2000, y lo conocimos como Gamers, allá por febrero, creo, del año pasado, así que, bueno, he querido traerlo al canal, ahí lo veis, lo que nos hizo en aquel entonces, y tiene mucho mérito, porque nos lo hizo cuando éramos nadie, y ahora seguimos sin ser nadie, pero, al menos tenemos una comunidad un poco más grande, esta fotito, esta miniatura, es de Daniel Benítez, alias, ahora vais a ver también otra fotito, ahí la ponemos en pantalla, eso es, aquí estamos, pues eso, ya sabéis que tenía el cerdito, tenía el cerdito, y he jugado mucho a Minecraft con nosotros, últimamente, bueno, pues no está tanto con nosotros, porque él está como Alcatraz, no quería decirlo mal antes, pues él está como Alcatraz, y bueno, pues hace algún gameplay y demás, viene muy de vez en cuando, pero viene, le echamos de menos, esperamos que venga más, aquí nos hizo un vídeo super guay, hace un tiempo, hace unos meses, y he querido traerlo, porque fue muy especial, al igual que también fue Darío351, pero ya lo ponemos en el especial de mil suscriptores, vamos a poner este, también conocido como Daniel Benítez en Minecraft, y hoy estoy en un nuevo vídeo, con un pixel art, un homenaje que le hago, a un querido personaje, un querido youtuber, tal vez mi youtuber favorito, una persona muy humilde, que me ha hecho reír, y divertirme, con las tardes, cuando estoy aburrido, estoy hablando de The Raider Gameplay, si no conocen a Raider Gameplay, es un youtuber español, su único objetivo es entretener, ahí está Daniel Benítez, Alcatraz, que bueno es, las personas olviden sus preocupaciones, sacarle una sonrisa, muy bueno con nosotros, una persona, mil gracias, alias Cerdito, Daniel Benítez, Alcatraz, recuerden que yo soy el Cerdito, bueno les dejo con algunas imágenes, muy buena gente, recuerden suscribirse al canal, de The Raider Gameplay, que los dejaré, lástima, no tenedle más veces con nosotros, la imagen aquí, para ir a suscribirse, darle like a sus vídeos, y apoyarlo, eso es lo importante, subí de directo, todos los días de Club Royal, Minecraft, de septiembre creo que es, este vídeo, sube de vez en cuando también, además sube es Club Royal, en Minecraft, únete a la comunidad de Art Raider, un abrazo Daniel, espero que veas este vídeo, y poder divertirte, de echamos de menos, y reírte, así que muchísimas gracias, los fijo con las imágenes, bueno pues aquí se ve, el pixel art, que nos hizo, estaría su tiempo aquí, para hacerlo, y bueno pues aquí está, lo que viene siendo, la skin de Darth Vader, que también la usamos, en el canal, no la hemos usado, durante el evento de navidad, porque Dani, nos hizo una skin, especial, y bueno, esta es la habitual, y también nos la colaboró, nos la colaboró con ella, quien fue, chicos, espero que les haya gustado, no recuerdo ahora mismo, recuerden, denme su like, suscríbanse, sígueme en las redes sociales, y sigan a Art Raider, en YouTube, también tiene redes sociales, bueno pues ahí vemos, alcatraz, a Daniel, a probar este vídeo, anunciando que le vamos a caer bien, según él, según él, quien sabe, que se sabe, seguro que se salúan en directo, y tú, me hablas, te salúas, bueno y esta, esta parte que a mí, me encanta, esta de aquí, este es suscríbete a, la verdad es que me encanta, quedó muy bonito, muy chulo, me gusta, y seguimos con más, y este, bueno esto nos lo hizo, Pizza Pizza Hard, alias Jona Jona, Hard, ahora, nos hizo el homenaje, de, bueno, recopilar, muy buenas, bienvenidos aquí un día más, a gusto canal, a ver, video game play, lo que es su experiencia, que tiempos, este es el, este es el primer video del canal, muy triste, la gente dice que se oye mal, pues esto si que se oye mal, de verdad, el primer video del canal, que se subió, de Assassin's Creed, bueno ya saben, Assassin's Creed Row, el que viene yendo después, de Black Flag, este es el primer directo que hicimos, de hecho fue el segundo directo, porque el primero, se veía a tamaño miniatura, a tamaño miniatura de video, y bueno pues, fue la primera toma de contacto, con YouTube directos, el cual, bueno pues, no había mucha información, no se aceptaban todas las capturadoras, como ahora, ahora creo que son más de 7, las capturadoras que se aceptan, en aquel entonces, solo eran 2, aquí en Terra Mítica, donde vamos a tener, atracciones, diversión, paseos por el parque, y mucho miedo, y bueno, parte, parte de lo que fue, el especial de Terra Mítica, también, el especial de Halloween, así que bueno, muchas gracias, Pizza Pizza Hard, ahí lo tenemos, así que bueno, con, con este especial, de mil suscriptores, he querido recordar, muchas de las cosas, que se han vivido, en el pasado, con ustedes, y bueno, pues decirle, que esto es un, un punto y seguido, donde, no nos vamos a parar, en el punto, y vamos a continuar, muy fuerte, en el seguido, con todos vosotros, dando guerra, haciendo, lo que os apetece, y pasando, los ratos divertidos, tratando de, enfocarnos, más bien, al suscriptor, en menos, en lugar de, al, al youtuber, de esa manera, es como, creo que, más felices podemos ser, porque podemos ser una comunidad, bastante, bastante unida, y de esa manera, ir avanzando, sin miedo, sin miedo a crecer, aunque, hemos llegado a cotas, que desde luego, no me esperaba, llegar a 10.000 suscriptores, así que, bueno, agradecerles, este especial, irá unido, en preguntas y respuestas, especial 10.000, irá unido, también, al especial, de la carrera zombie, y, también irá unido, al Nico Nico, que se dijo, y bueno, algún día, algún día, Darth Vader, se sacará el casco, pero, no es el momento todavía, así que, bueno, pues mandarles un, un abrazo muy grande, a todos, y desearles lo mejor, para este año entrante, este año 2017, que les sea el mejor año, de su vida, y que nosotros, estemos aquí, para verlo, junto con ustedes, un abrazo muy grande, queridos Darth Vader, hasta luego. Música 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 Música